Vale, vale, en serio, voy a coger esa cosa. ¡Venga! ¡Ay, pillaste! ¡Esto es inaceptable! ¿Qué pasa aquí? Ah, pues... ¡Oh, oh! ¿Oh, oh? ¿Qué es eso? Creo que el robot de Morty se diseñó para algo más que para el insomnio. Compilador genético, cámara de incubación... Sí, esto es una fábrica de bebés, y eso de ahí es mitad Morty, mitad... Yo, 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 yo qué sé, ¿el qué? Culpa mía, chicos, yo, yo, yo me ocupo. ¡No! ¡Para! ¿Qué crees que estás haciendo?